Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuarto. El mundo está perdido, le dijo a Calorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por la droga. Hoy, 19 de julio, Lucha Reyes, la morena de oro, hubiera cumplido 80 años de no haber fallecido el 31 de octubre de 1973, el día de la canción criolla como siempre deseó. Víctima de una diabetes avanzada y algunas enfermedades coronarias, pasó los últimos años de su vida entre teatros, peñas y salas de hospital. Bueno, Lucha Reyes es la cantante más importante que hemos tenido en el Perú, posiblemente sea la cantante más importante que tengamos durante muchos años y durante mucho tiempo, porque es inigualable, ¿no? Sobre todo en cuestión artística no se puede comparar, pero ella es una creadora de estilo, ella es tan importante como María Calas, como Billie Holiday, como Celia Cruz, como etcétera, ¿no? Personas que dan, que después de ella es distinto el género musical en el que están cantando. Entonces la música criolla antes de Lucha Reyes es una cosa y después de Lucha Reyes es otra. Javier Ponce es un documentalista que trabajó tres años investigando la vida de la Morena de Oro. Durante ese tiempo consiguió carretes de grabaciones de sus programas de radio al lado de Augusto Ferrando y de presentaciones en teatros de Lima. En total recuperó 80 canciones inéditas de Reyes interpretando temas internacionales y de diversos ritmos. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que una mujer y cambia mi suerte. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Su discografía oficial son 54 canciones. Yo he encontrado adicionales 80 canciones. Imagínate que pudieras resucitar a una gran cantante muerta y la pudieras poner a cantar música que está fuera de su repertorio, del repertorio al cual escuchas normalmente. Y ahí encontramos realmente por qué Lucha Reyes tiene esta propuesta distinta. Ella escuchaba boleros, ella escuchaba huaracha, ella escuchaba jazz, por eso es que escoge poner a Polo Gances tocando saxo, debe haber escuchado seguramente Edith Piaf, porque decide que toquen acordeón dentro de sus arreglos musicales. Algunas canciones son de rancheras, salsas, huarachas o hasta jazz. Hagamos una cosa muchachos, mira Lucha, cosa que no se ha hecho, que te acompañe el propio autor de Lucha, que te haga la segunda. Augusto Polo Capo va a cantar con Lucha Reyes. Vamos a ver. Llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no queríos. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Javier Ponce espera que estas canciones sean publicadas por alguna casa discográfica para hacer honor a su talento. Por eso, hoy recordamos de esta manera a Lucha Reyes, una mujer que con su voz supo superar los tres estigmas de la sociedad peruana por aquellas épocas. ser mujer, ser pobre y ser negra.